La verdad ya entendí que no me besas por amor Sino porque tienes ganas de que entremos en tu amor Pero estoy muy a tiempo pues me estaba enamorando Pero de hoy en adelante también yo estaré jugando No te puedo exigir que yo sea tu prioridad Cuando empiezan los celos casi siempre acabas mal Pero estamos a tiempo y si con eso estás contenta Por mí ni te preocupes también me gusta la idea Entonces juguemos para no sentir que nos pertenecemos Hagamos de todo sin comprometernos No hay que enamorarnos o más complacernos Entonces juguemos si quieres que solo te quite las ganas Porque perder tiempo entre celos y dramas Me da igual si dices uno que me amas También sé fingir un amor y que no siento Y si es lo que quieres entonces juguemos Y de nuevo la reunión compadre Entonces juguemos para no sentir que nos pertenecemos Hagamos de todo sin comprometernos No hay que enamorarnos o más complacernos Entonces juguemos si quieres que solo te quite las ganas Porque perder tiempo entre celos y dramas Me da igual si dices uno que me amas También sé fingir un amor y que no siento Y si es lo que quieres entonces juguemos